Hoy vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el paso de la temporada OG al capítulo 5 de Fortnite. Ha habido muchos problemas pero también ha habido anuncios jugositos. Y es que todo empezó el sábado con el evento de Big Bang, el gran cierre del capítulo 4 de la temporada OG de Fortnite. Muchísimas personas tuvieron que estar esperando en colas, obviamente por la masificación que hubo. Todo el mundo quería ver ese evento final de la temporada de orígenes de Fortnite. Yo mismo no pude verlo a las 8 de la tarde porque cuando fui a conectarme me daba una espera de una hora. Que pasaba el tiempo en el que iba a empezar el evento. Pero Fortnite organizó unas cuantas sesiones más, por así decirlo, en las cuales podíamos ver ese evento. Tuve la suerte de poder verlo después y la verdad es que hay opiniones muy divididas. Creo que una gran parte del fanbase de Fortnite está enfadado porque consideran que el evento del sábado fue un gran anuncio para los nuevos modos o los nuevos juegos. Que va a sacar Fortnite esta semana. Porque recordadlo, a lo largo de esta semana van a salir LEGO Fortnite, Rocket Racing y Fortnite Festival. Son 3 juegos que van un poco de la mano de Fortnite, pero distintos cada uno. LEGO Fortnite va a ser una especie de survival con la misma estética de Fortnite pero unido con LEGO. Tenemos un montón de skins que se van a convertir. Vamos a poder hacer a nuestra propia. Se pueden llevar los emotes, se pueden hacer un montón de cosas. Creo que tiene una pinta muy guay y este es para mí de los 3 que han anunciado el mejor, el que más ganas tengo de probar. Tengo la buena suerte de que justo esta semana voy a estar de viaje en Los Ángeles, que tengo que hacer algunas cosas. Así que no voy a poder traeros nada al momento. Pero que nadie sufra, que nadie llore, que nadie le pegue paredes. Que nadie le pegue patadas a las paredes, iba a decir, pero no le peguéis paredes a las patadas tampoco, ¿ok? Porque a partir de la semana sí que tendréis vídeos de LEGO Fortnite seguro, ¿vale? Vamos a ver todo lo que haya, vamos a probarlo, nos lo vamos a pasar muy bien. Pero como os digo, hay mucha gente que con el evento del sábado se enfadó muchísimo porque dicen que fue bastante decepcionante. Que lo convirtieron en un anuncio de los 3 nuevos juegos que tienen. Y la verdad, tengo que decir que hubo partes buenas y partes que efectivamente le doy toda la razón a toda esta gente. Creo que una despedida de la temporada de orígenes, la temporada OG de Fortnite, se merecía como una especie de homenaje a esas temporadas del capítulo 1. Y sin embargo fue, efectivamente, un anuncio para los 3 nuevos juegos que tenían. Casi da la impresión de que el único motivo por el que han traído de vuelta las temporadas originales de Fortnite es para tener mucha gente en el juego cuando hacen el anuncio de estos 3 juegos. Como siempre, no quiero juzgar porque al final sé que van a ser 3 juegos con los cuales nos vamos a pasar muy bien. Pero también no puedo evitar sentirme un poco herido de que hayan hecho eso. Porque guardamos todas esas temporadas del capítulo 1 como de una forma muy especial en nuestros recuerdos, ¿no? Y es como que lo han mancillado un poco ese recuerdo, no lo sé. Decidme qué es lo que pensáis en los comentarios. En cualquier caso, han anunciado también que el Fortnite OG estará de vuelta en 2024. Así que nada, nos toca esperar. Esperar para volver a jugar. Vale, teníamos muchas esperanzas de que fueran a dejar todo esto de manera permanente en el juego. Que pudiésemos jugarlo como un modo de juego alternativo, ¿no? Pero de momento parece que no va a ocurrir nada así. Ahora mismo a Epic Games le interesa que juguemos a sus 3 nuevos juegos. Y por eso el evento de cierre de Fortnite OG ha sido sobre los 3 nuevos juegos. En cualquier caso, yo todavía no he visto los cambios, no he entrado en el juego desde que se ha puesto el capítulo 5. Sí he visto el trailer, se han podido ver un montón de cosas dentro de él. Ya sabéis, tanto skins, obviamente estoy muy emocionado por la skin de Peter Griffin y de Solid Snake. Pero también por los cambios del mapa y de diferentes cosas que podemos hacer dentro del juego. ¿Cómo que en cola? Ya estamos otra vez. Todo el mundo está entrando y nos dejan, pero a ver, a estas alturas ya estamos con cola para poder entrar en el juego. Pero esta pantalla de carga nos sirve para poder ver lo que os estaba explicando ahora mismo. Tenemos el Battle Royale arriba a la izquierda, tenemos el LEGO Fortnite arriba a la derecha, tenemos el Rocket Racing abajo a la derecha y tenemos el Fortnite Festival abajo a la izquierda. Y aquí tenemos el trailer. Fijaos, podemos ver un poquito de todo lo que viene. El LEGO, aunque ya habéis visto ahora mientras estábamos hablando de todo, ¿no? Pero el Rocket Racing, ahora lo sacaron el Festival. Pum, pum, pum. Las imágenes del concierto de Eminem del otro día. Y tenemos cositas también del Battle Royale. Creo que también, no sé por qué, pero comparado con lo que hemos vivido en los eventos, sobre todo el capítulo 1, vamos a poner de ejemplo, ¿no? Los eventos eran muy propios, cada evento era muy especial. Este evento, al final, me dio la impresión de que era simplemente una gran cinemática que nos pusieron. No hacía falta ponerla a una hora determinada. Me la podía haber visto en YouTube esta cinemática, ¿entendéis? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, quizá la parte del cohete sí, que era nada, un minuto, pero el resto me lo podía haber visto perfectamente en un vídeo de YouTube. Como digo, solamente mi opinión. Y aquí tenemos un montón de cosas. Recordad que incluso si os habéis perdido el evento del Big Bang, os van a dar de forma gratuita todas las recompensas que había por el tema de los problemas que hubo con las colas y tal. Eso es un anuncio que ha hecho Fortnite ya, así que que nadie se preocupe. Vais a recibir la experiencia, la mochila, todas esas cositas. También el desarrollo de la skin del caballero, etcétera, etcétera. Mirad, esta es la mochila que va a recibir todo el mundo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el tráiler del capítulo 5. Ya os lo digo desde ahora, ¿eh? Volvemos otra vez a la estética mucho más seria, que me parece que está bien. Pero para mí no es el Fortnite que nos ha encantado siempre. No quiero que seamos haters. Hay que tener siempre la mente abierta y ver cómo de divertido es algo. A mí no me apetece el sistema de attachments este que han metido. No me apetece muchas cosas, pero es solo la idea original. Hay que ver después cómo se traduce eso en el juego. Puede que lo haga muy divertido. Puede que la idea que tenemos originalmente sea solamente basada en los prejuicios que tenemos del Fortnite que conocemos. Y que luego resulte super guay a la hora de meternos en el juego. Pero como digo, yo sería feliz si nos dejara en el capítulo 1 para siempre. Que quien quiera dejar de jugar, deje de jugar. Y los que nos gusta eso, nos podamos divertir tal y como se jugaba siempre. Para mí sería perfecto, la verdad. Tenemos más skins. Podemos ir viendo cosas que tenemos del pase de batalla y modos de juego, etcétera, etcétera. Lo de los escudos que os decía, de poder ponernos en movimiento, etcétera, etcétera. Solid Snake. Peter Griffin mazado. O sea, por favor, Peter Griffin mazado. The Family Guy. Buenísimo. Pero bueno, aquí estamos de vuelta en el lobby. Vamos a ver el pase de batalla porque es lo primero que voy a comprar. Por supuesto, para vuestro nuevo pase de batalla os voy a recordar que podéis ir a apoyar a un creador. Código Luzu. Aceptar. Y de esa forma podéis apoyarme como creador de contenido. De forma de cosas que os agradezco un montón. Sí, lo compro. Vamos a ir comprando y luego compro los niveles. Voy a comprar niveles, no os preocupéis. Y voy a ir desbloqueando cositas. Aceptar. Tenemos las estrellitas que gastar. Ahí está. Tenemos pantallas de carga. Tenemos mochilitas. B-Bucks. Tenemos picos. Bueno, ya sabéis. Un poquito de todo. Esto es lo de siempre. Siguiente página. Ojo que acaban de cambiar también la taquilla. Tiene. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué no nos pueden dejar ser felices? Han cambiado todo. Han cambiado la tienda. Han cambiado el aspecto de la taquilla. ¿Qué es esto, tío? Personaje. No, sí. Nos lo han cambiado absolutamente todo. Nos vamos a poner a Yonesi a modo de protesta. Pico original predeterminado. Esta es mi protesta contra... Uh, se ha producido un error. Nada, que me han oído los de Epic. Me han oído que estoy hablando mierda del juego y han dicho que se vaya. Y solo nos queda entrar y probar la nueva temporada. Así que let's go. Antes de ponernos a jugar, os recuerdo. El 7 de diciembre va a estar ya disponible Lego Fortnite. El resto de los juegos vendrán después. Así que echad un ojo. No haber vídeo aquí en mi canal porque ya os decía que voy a estar fuera. Pero en cuanto vuelva lo probaremos. Os daré mis impresiones. Probablemente también lo juegue en directo. Así que... Vamos allá. I am ready. Pues nada. Vamos allá. Gracias, señor conductor. Y nos vamos a lanzar, pues... Yo qué sé, tío. En cualquier lado. Por aquí. A la zona del Haga primero, ¿vale? Y después nos vamos moviendo por ahí. Y sí que puedo deciros ya que el movimiento del personaje se siente un poco distinto. No sé. Creo que lo han hecho más fluido. Pero la verdad es que da la sensación como de... Si tuviera un poco de delay. Sé que es solo mental, ¿eh? O sea, es una cosa visual de que estamos acostumbrados a un movimiento diferente. Y ha cambiado. Va a ser pues eso. A ir acostumbrándose. Voy a esta torre. No sé lo que hay en esta torre, pero voy a ir a esta torre. Creo que solo hay un escudo en toda la torre. Joder. ¿Qué he hecho? ¿Qué esperar de una partida que ha empezado de esta manera tan... Llena de acción. Unas balitas. Ah, solo hay balas y una moto. Bueno. Soy una mierda, tío. Soy una maldita mierda. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Cuidado que estas motos las carga el diablo. Espero que no venga el tren justo de frente ahora porque vamos a tener un problema. A ver. Ve aquí una estación. Me quedo en la estación. A ver qué encuentro. Hombre, ¿un sniper? No me digas. Qué suerte, ¿no? ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! ¿Habrá alguien dentro? No tengo escudo ni nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay alguien, hay alguien, hay alguien. ¡Uf! Nos lo hemos cargado, pero de coña. O sea... ¡Guau! Y me he montado en el tren. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me van a intentar hacer lo mismo que le he hecho yo a este tío. ¿Vale? Eh... Tengo dos escudos, me los voy a poner. ¿Qué se hacen en el tren? No sé lo que hay que hacer. Rápido. Oye, si no se puede hacer nada en este tren, yo me bajo. ¿Por qué hago un...? ¡Ah! Cofres. ¿Vale? Estos son cofres, tío. ¿Y qué más me llevo? ¡Una llama! ¡A la merda! ¡Uf! ¡Vámonos! Vamos a abrirla, ¿vale? Creo que no me mate nadie ahora. ¿Hay alguien por ahí luchando? Porque veo unas... Estas de vida. ¿Me llevo esto? A ver... Las bombas Lapa estas. Cuidado, ¿eh? Vamos. Cuidado. Ese era un bot, ¿eh? Un momento. Vale, tengo más de estas. ¿Y esto? Se ha marchado, se ha marchado, se ha marchado. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde se ha marchado? Ah, está aquí. Vamos, es el momento. Vale, lo tengo, lo tengo. ¡Uf! ¿Ves cómo me llevo esto? Y nada más, ¿no? ¿Esto qué es? Hiper sub-fusil. ¡Tenso! Tenemos que ir a curarnos por ahí un poco, ¿eh? ¡Oh! ¡The fuck! ¿A dónde me acabo de ir? ¿Se puede viajar? Un segundo. Aquí hay algo también. Sí. Luego... Disparos por aquí. No sé si esperar por aquí porque estoy dentro de zona. ¡Ah, me hay alguien! ¡No se le da nada con eso! ¡Hasta ahí! ¡Ah! ¡Recarga! Este sniper no es muy bueno, ¿eh? No os voy a engañar. No sé a dónde ir. Vámonos. ¿A dónde he viajado ahora? No tengo absolutamente ni idea. Mira, ahí están las cosas de la pelea de antes. Claro, no he tenido tiempo de echar un ojo. ¿Y eso qué es? ¿Hay alguien aquí? Está este pavo, tío. Me van por ahí. Cuidado. Vale, tengo uno. Bueno, uno fuera. Disparito. Hay algo más por aquí que me pueda servir. Hay alguien más aquí, ¿eh? Joder, me he hecho daño de caída. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si le lootea. Vale, hacemos otro. No, hemos muerto. Bueno, bueno, bueno. Hay muchas cosas que decir sobre la nueva temporada, ¿eh? Se ha vuelto muy dinámico. O sea, eso es incuestionable. Y como decía, yo echo de menos el Fortnite OG. Es cierto, siempre voy a ser más fan del capítulo 1 que de cualquier otro capítulo que venga detrás. Pero está divertido. Está divertido. Creo que parte de todo esto, y por lo que siempre sentimos resistencia, como emocionalmente, ¿sabes? Estamos conectados con el capítulo 1, nos encanta, tenemos recuerdos. Y entonces como que nuestro cerebro pone una resistencia, ¿sabes? Nuestras emociones de cara a los nuevos capítulos que vienen. No es el Fortnite que recordamos. Para mí esto no es el mismo Fortnite. Es como otra versión. Esto es como si hubieran dicho, esto es Fortnite 2. Y siempre voy a pensar que el Fortnite original es el Fortnite en mayúsculas. No sé si tiene sentido lo que quiero decir. Visualmente es una maravilla, obviamente no es el Fortnite, pero es una maravilla. Las armas van muy bien. Se hace muy dinámico el gameplay. El hecho de que haya armas así tan rápidas también y que encima tengan attachments, cosas así, va a hacer que sean partidas como muy frenéticas. ¿Habéis visto ahora cómo nos hemos encontrado con la gente? ¿Cómo hemos estado peleando? Etcétera, etcétera. Quiero saber cuál es vuestra opinión. Quería enseñaros lo que es la experiencia realmente de empezar a jugar el capítulo 5. Quería enseñaros realmente cuál es la experiencia. Así que contadme. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué os gusta? Cualquier cosa. Y recordad que si vais a comprar el pase de batalla o cualquier otra cosa, podéis ir a la tienda, apoya a un creador, código Luzu, aceptar y de esa forma me apoyáis como creador de contenido de Fortnite, cosa que os agradezco un montón. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, contadme. ¿Qué os ha parecido este? Una maravilla. ¡Suscríbete al canal!